Un oso. Hola, buenas. ¿Dónde están las pequeñas? Coral y Dana. Ahí están. Hola, preciosa. Ahora sí, vamos. Bienvenidos a otro canal de las aventuras, ¿verdad? De Coral y Dana. Hoy vamos a cantar una canción de más allá de la luna. A ver, uno, dos y tres. Ya está. Si te lo pides bien, yo lo pensaré otra vez. La mejor arena de Lunaria. Soy la verdadera de Lunaria. ¡Ay no! ¿Cuántosianos tienen que comida, saldilla para ti? Buen chin, no quiero pelear, no puedo ver, no me quitas el regalo, ¿dónde está? El diablo es lo mío, leyenda, yo soy, los astros de cosmos me rinden, ¿no? Amor, chin, no me empiezo a callar, te mantente conmigo, mi regalo es de Tomás. ¿Cuál quieres que hablar? ¿Siempre tienes que pensar que es la cara de reina en ti? ¿No me quise lear? ¿Volvamos como ver el nube de Dios? El diablo es mi hermana y yo creo que es lo mejor, con tus superpoderes el campeón y no el sector, tu postre para que en el flan, el muro voy a atravesar, te veo, pego y vuelo, la canaria en el fuego. No tengo paciencia, te voy a trapar, esta molestia voy a desmarcar. Este es el castillo, este es la señal, tu poder desconocido, ¡ah! ¡Voy a ganar! ¡Voy a ganar! Un salero de 3.000 años que se comió las 2.000 dólares de la inmortalidad y ahora vive sola para... Para... ¡Suscríbete al canal!